dios le bendiga grandemente mi gente como están en esta ocasión les voy a hablar acerca de algunas cosas que pueden llevar a un pelotero a perder la confianza en sí mismo así que quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuáles son estas cosas que pueden llevar a un pelotero a perder la confianza en sí mismo pero si tú no te has suscrito suscríbete activa las notificaciones dale me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios lo primero que quiero que sepan es que la confianza es de mucha importancia en béisbol ya que un prospecto que confía en dios y confía en sí mismo es un prospecto que va a entrar al terreno relajado y no va a estar presionado aquellos prospectos que no tienen confianza en dios ni en sí mismo lamentablemente se ponen en mucha presión porque entienden que todo le va a salir mal porque no tienen ningún tipo de confianza y lo negativo atrae lo negativo cuando usted se pone a pensar y a decir que le va a ir mal así mismo le pasa porque lo que usted declara en la tierra será desatado en los cielos y como le dije lo negativo atrae lo negativo los dos factores que pueden llevar a un pelotero a perder la confianza en sí mismo son los siguientes estar muy pendiente al éxito del otro o dejar que las malas opiniones negativas de las demás personas se le entren acá a su mente y se guarden en su corazón el primer punto que quiero debatir es estar muy pendiente al éxito del otro lamentablemente hay muchos prospectos que están más pendientes al éxito del otro que al mismo que a su propio éxito y cuando es así lamentablemente usted no pondrá usted no podrá concentrarse correctamente y no hará las cosas bien y puede ser que entre en desconfianza con usted mismo porque si usted ve por ejemplo si usted ve que su compañero está mucho mejor que usted usted puede ser que se presione porque entienda que usted está atrasado cuando aún puede ser que no lo esté vamos a poner el ejemplo si hay un prospecto julio 2 de 16 años lanzando 90 millas y hay otros 18 años lanzando 90 millas también y el de 18 años se pone muy pendiente al éxito de aquel que es curioso puede ser que entre en disco en desconfianza con sí en sí mismo porque se sienta muy atrasado por eso es de mucha importancia que usted le preste atención a lo suyo y un prospecto de 18 años lanzando 90 millas no está súper atrasado pero si se pone pendiente al prospecto que de julio 2 que lanza 90 millas al igual que él se puede poner en presión y entrar en desconfianza porque está desconcentrado y va a entender que está totalmente atrasado que no da para esto sólo porque se puso a observar el éxito del otro yo le recomiendo a cada cual que se centre completamente primero en dios y luego en lo suyo cuando usted se centra en lo suyo usted poco a poco con la ayuda de dios irá aumentando pero si se centra en el éxito del otro se va a estancar porque no tendrá tiempo para desarrollarse usted mismo y va a entender que no el trabajo que usted está haciendo no está dando fruto porque usted no está concentrado en la meta suya el otro punto que quiero explicar es dejar que las opiniones negativas se entren a su mente y se guarden en su corazón cuando usted deja que las opiniones negativas entren a usted lamentablemente le hará mucho daño porque si usted no está bien fundamentado en dios lo puede llevar a desconfiar de usted mismo vamos a poner ejemplo de un prospecto que tenga 18 años lanzando 92 millas pero muchas personas entienden que están atrasados personas a veces que no conoce profundamente del béisbol y comienzan a decirle a ese prospecto ya tú estás muy viejo hay muchos prospectos de 15 años 16 años lanzando 92 millas deja eso ponte a trabajar si ese prospecto deja que esa opinión negativa se entre en su mente y se guarde en su corazón puede entrar en desconfianza porque esas malas opiniones lo pueden llevar a dudar de sí mismo yo les aconsejo a cada prospecto que mantenga su fe en dios que se mantenga centrado en su objetivo y que se traza una meta se traza un propósito y hasta que no lo alcance no se rinda y no le preste atención a las opiniones negativas ni esté pendiente al éxito del otro póngase para lo suyo y usted verá que con dios mediante usted va a alcanzar su propósito bueno mi gente esta fue la recomendación de hoy espero que le haya gustado suscríbase activa las notificaciones tiene me gusta y comparta con respecto al espiritual relacionado a esto le digo céntrense en dios pongan su mirada en cristo la palabra de dios dice poner la mirada en el autor y consumador de la fe que es jesucristo cuando usted mantiene su mirada en el blanco usted siempre alcanza su propósito y su objetivo porque ya usted se trató se trazó una venta y hasta que no lo alcance no se detiene así que ponga su mirada en cristo sigue hacia adelante y no se desvíe dios le bendiga en breve procederemos a los saludos saludo para gregor y lebrón joel muñoz jason y tim en manuel m a juanito jose wilber mercedes alejandrina polanco juan pereira pariel varias alberto movies emmanuel redén y winston romas que dios lo bendiga grandemente a todos faltaron personas por saludar porque el vídeo lo estoy haciendo temprano y lamentablemente hay muchos que todavía no han comentado pero en la próxima con dios mediante los saludos y